Hola que tal amigos de Callgamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores, con el juego Dragon Ball Xenoverse, nos tenemos que poner a prueba, creo que podemos mejorar los atributos de acá. Voy a hacer esto de aquí, y vamos a hablar con Bill, y vamos a hablar con él para empezar la batalla. A ver... ¿Puedes hacer las preparaciones? Ah, ¿estás bien? ¿Puedo hacer? Sí, lo agradezco. A ver, una hora de una prueba. ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¡Vamos! 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 Oh, no, eso es lo de otro. ¡Ah, ahí no! ¡Ah, ahí no! ¡Ah, oh! ¡Fuera! 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 ¡Aquíらめて降参しろ! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!